Desde niño aprendí a quererte Te he jurado mi amor para siempre Y nada en este mundo me hará cambiar Dejemos atrás los tiempos bajos Es la hora de tomar el manto y vente triunfar A llenar el monumental Vamos, vamos a hacer una situación Que brilla por la base del corazón Si tu luna no cierres en la luz Y vas mirando esta ilusión Vamos, vamos a hacer una situación Que brilla por la base del corazón Si yo te amo a las buenas y vente triunfar Con garra vamos a jugar El alma vamos a dejar Unidos todos por un lado Que brilla por la base del corazón Que brilla por la base del corazón